Y el padre se acerca con nosotros y me dice ¿Usted es youtuber, verdad? ¡Ay, no! ¡Bienvenidos a Vida Alegría! Hoy vamos a hablar de Renacer del Infierno Amigos, estamos muy contentos de estar de vuelta Pero tuvimos que, literal, salir del hoyo ¿Cuántas veces han pasado? Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas Usta, güey Es más, ustedes me vengan con el pelo largo Ya tengo el pelo chiquito Ay, como si esa fuera la cosa más relevante Pero ellos saben que la gente Mis problemas van en el pelo Si me lo glitcheo así es porque ya estoy trastornada Es que luego hay raza que ya Lleva superadas tantas cosas Son tantas cosas que ya se quedaron pelones O sea, yo pelona ya no voy a estar Entonces por eso, señores, nos cortamos el pelo como Lord Park Luego la raza lo trae de todos colores De todos los largos ¡Arróbame! ¡Arróbame! ¡Arróbame sin miedo alguno! Claudia 2020, claro que sí Ay, no, todos en el 2020 traemos de todos colores el pelo Se me hace muy raro verte otra vez aquí enfrente Yo también Me alegra verte, pero siento que hemos sido los guerreros más poderosos de Dios Pues hubo un tiempo donde uno era más favorito que el otro Yo, o sea, yo ya estoy cansado de ser fuerte Ya solo quiero ser feliz, ¿sabes? No me toque ese tema, compa ¿Por qué? Porque pues no sé, siento que la vida sí me atesteó mucho Así que al final de año sí fue como... Sacan los angelitos haciéndome así rodeada Te pegó en una chichí así bien duro ¿Estás bien? Pues ahora ya no Tipo así Sí, de que ya me voy a levantar Pues no ¿Pero a poco no te sentías tú así? Y de repente un día fue como... Sigo aquí Claro Sigo aquí Sí, demasiado... O sea, es súper cliché, pero gracias a todo eso Pude ver todas las cosas buenas Hubieran visto a Héctor en la moda de su hermano Ese fue el renacer más bonito que he visto yo Es que, güey, ok Mi hermano se casó hace unas semanas Que todo el mundo pensó que te habías casado tú, ¿eh? Hubo gente que me dijo que Héctor se casó ¿Y yo con quién? ¿Y yo con quién? ¿Con quién que no me avisó? Y luego ya entendí que se refería a tu hermano Era un ambiente lleno de amor ¿Sabes? O sea, yo como que estaba nervioso porque... Digo, casi no hablamos de estas cosas en el podcast Pero creo que... Hoy lo amerita Sí, y aparte lo subimos a Instagram y de las cosas O sea, no hay peor Pero como que estaba nervioso Porque pues todos estábamos nerviosos Como si todos nos fuéramos a casar Pero la familia... Oye, ya sé, como si nosotros fuéramos los organizadores de la boda, güey Sí, sí, sí Y era como... Lo importante es estar presentes Y fue como... Estaba platicando con mis papás No tenemos ni una sola foto juntos en toda la boda No, sí la tienen No, no, no O sea, nos tomaron fotos profesionales Antes de la boda Y salimos súper bien Pero... Durante la boda Ni una Pero porque nos la pasamos bailando Nos la pasamos riéndonos Estuvo demasiado chido Lloré demasiado Sí Lloré cuando bailó Ceci con su papá Pero lloraste de emoción Sí, de felicidad Y eso, o sea... Es que está cañón porque es una lucha de... Tengo que estar aquí, tengo que estar presente Lloré cuando bailó Ceci con su papá Lloró cuando bailó mi hermano con mi mamá Sí Cuando bailaron todos los hermanos No mames, güey Esa me voló la peluca completamente O sea, shanté, güey Así de qué puta, güey Reveal yourself O sea, cabrón, güey Yo no me esperaba, la verdad Creo que nunca había visto en una boda Que bailaran todos... Aparte, si ustedes entendieran Cómo realmente se lleva la familia de Héctor Con la familia de la novia... De la esposa de su hermano Güey, qué fuerte De la esposa de su hermano Es otro pedo O sea... No, neta De verdad Sí Es mucho amor Mucho amor, güey Es una familia Son muy unidos, o sea... Es como si se conocían de toda la vida Todos con todo, ¿sabes? De que no sé cómo explicarlo Entonces realmente el amor era muy genuino, güey Porque a veces siento que vamos a estas bodas Donde todo está como muy perfecto Muy de que... ¿Sabes? Como cuidado detalle por detalle Claro Que no vaya a pasar nada Y siento que... Como que nos pusieron una coreografía Y todos fue que no No hay que poner coreografía ¿Sí era coreografía? No Ah, coreografía Dijimos... ¡De vándalos! ¡De vándalos! ¿Qué te pasa? Pero yo siento que todo salió perfecto ¿No crees? Sí, la verdad sí O sea... Siento que todo salió súper bien Es que todo como que fue embonando poco a poco Y no se vio forzado el momento Realmente estaban disfrutando al estar ahí Y creo que eso era lo más importante Sí Yo nunca te había visto tan feliz de salir de la iglesia Jamás, güey Estaba el señor así Es que aparte, ¿sabes qué pasó? Hubo un momento donde las hermanas de Ceci Y yo pasamos a entregar la Biblia Y un... Ajá, sí Y el rosario o algo así Sí Y el padre se acerca con nosotros El lazo Y el padre se acerca con nosotros Y me dice Usted es youtuber, ¿verdad? ¡Ay, no! Yo lo veo Y yo me cagué Aparte, ¿y te pasan todos? ¿Cuál de todas? ¿Hasta cuál video vio? O sea, güey, qué oso, güey Ya sé, qué miedo Qué oso Como en mi nueva vida de Hanna Montana En mi nuevo trabajo también Uno de mis clientes ¿Cuántos se tardaron en decirte? ¿Eres tú Hanna Montana? Yo soy Hanna Se tardaron como dos semanas y media Pero, a ver, ¿te buscaron? ¿Alguien ya te seguía? ¿O no habían hecho clic? No, no me descubrió nadie de los de la oficina Era un cliente Ok O sea, llegó Yo había hablado con ella por teléfono Es una mujer Ok Y de repente llegó Y estaba muy emocionada Y yo dije Está emocionada porque nos estamos conociendo Porque es mi cliente Entonces, ya cuando terminó la interacción Me dice Yo soy muy fan del podcast Y ahí Empecé a glitchar, oigan No Y no está mal O sea, simplemente como que Hace mucho que no me pasaba Entonces, como que No supe qué decir Es que está bien raro Cuando te pasa en un lugar Donde no te debe pasar O sea, literal Me ha pasado así como que Güey Voy a que me chequen un testículo Sí, en un hospital No sé De que me acaban de ver los huevos Y me preguntan que sí ¿Sabes? O sea O sea, es como cuando te piden fotos en el baño O sea, eso yo siempre se lo he preguntado O sea, ¿cómo le haces cuando te piden una foto en el baño, güey? Yo siempre digo que Ah, sí, pero me esperas a que sea fuera del baño O sea Claro que sí Sí ¿Sabes? Como que aquí voy a seguir existiendo afuera del baño también Güey O sea, sí te han pedido en el baño Sí, claro Literal Ahí en el vero con Torre O sea, ahí es donde te Te acorralan Te acorralan Entonces siento que las niñas hacemos más hermandada en el baño Pero ustedes se ven todo con todo así No, pero es incómodo Porque es como Me ha pasado que estoy haciendo pipí Y llega la persona Y empieza a hacer pipí Y es como Ey, ¿qué onda? Y yo Güey, no, espérate Por favor Please don't ¿Sabes? De que aunque fuera por otra cosa A menos que No, no hay manera Sí, o sea, no hay manera de interactuar en el baño De que Ah, ¿por qué me estás hablando? ¿Es cierto que los baños de hombres tienen hielos? O pensé que eso no era un mito de las películas Tienen hielos Y otros tienen como una cosita Para que le atines Y así no haces pipí por todas partes Qué puto asco Está padre Porque somos como perros, güey O sea, somos como changos así Oye, hablando de eso Nos ponen una meta Las mujeres también son bien sucias con eso ¿Ah, sí? ¿Con qué? O sea, yo la verdad ¿Pero cómo no le atinas y está sentada? Siempre juzgaba mucho y decían Los hombres No, en mi oficina tuvieron que poner carteles Pero espera Que te explican cómo ¿Cómo no le atinas si haces sentada? No sé Yo no entiendo si hay gente que le hace helicóptero así, güey Helicóptero Yo no sé, güey Hay gente que de verdad deja la taza miada Y no entiendo cómo ¿Cómo hacen eso? De hecho hay letreros No sé en qué país hagan esto Porque no me ha tocado ir Pero en unos baños En Japón Hay instrucciones de que no debe Haz de cuenta que aquí es el baño Y ponen una foto de que no debes de hacer así Porque hay gente que se para en la taza Para hacer del baño Entonces hay letreros que dicen Por favor, siéntate en la taza No te pongas de aguilita O sea, hay gente que se para en la taza Y luego se pone de aguilita Güey, qué terror Qué terror Güey, cagar en la saltura Literal, cagar en la saltura Güey, te caes Y te desnucas todo cagado Sí, o sea, pues te digo ¿De qué, güey? O sea, de mi manera Te encuentran como Voldemort Así hecho bolita Todo cagado Todo cagado, güey No, no, no Qué horror Es como mi miedo más grande De que un día digo Si me desmayo en la regadera Si me pasa algo Güey, qué vulnerable En la regadera Voy a estar, güey En la regadera puedo soportar A mí me da terror Cuando Cuando estoy de viaje Y vas a estos hoteles Que tienen La regadera en una tina Pero más resbaladilla Y es una resbaladilla Eso no es una tina Pero no tienes la cosita Esa para agarrarte O sea, casi te metes a bañar Y tienes que hacerle ¿Sabes? ¿De qué, güey? No Que desde que un paso en falso Y yo saludo a San Pedro Literal Que te quedo como pollo No, no, no ¿Cómo renace una persona Desde un infierno? Ay, güey Pues no sé por qué renace Un chingo de veces La verdad Ya vamos como en la cuarta reencarnación Pero Siento que Tiene que ser Después de que tocas Mucho fondo, güey O sea No el piso O sea, está el piso, güey Y luego está El infierno, literal Tocas el infierno, güey Como dice Shakira Estaba el asfalto Y debajo estaba Literal, güey Literal O sea, hay un momento Donde ya ni siquiera El piso era suficiente, güey O sea, para Explicar Lo mal que estaba Todo en mi vida Entonces siento que ya Cuando toqué este Fondo del infierno, güey Fue como A ver Necesitas alivianarte Ya va a ser final de año Necesitas ponerte metas O sea, no puedes seguir así Un momento donde sentí Que mi vida iba a estar así Para siempre Y dije, no No, no O sea, no puedo estar así O sea, necesitas levantarte Literal Sacudirte Empecé a ver unas prácticas En YouTube Que encontré random un día En un video de TikTok A las 3 de la mañana Donde decía que cuando te despiertas Tienes que tocar Con las plantas de tus pies El suelo Obviamente lo ideal sería Que estuvieras como En la naturaleza En el zacate o así Porque como que la energía Conecta contigo, ¿no? Así que necesitamos electricidad Ajá Y que le das como Shake it off Así de que Shake it, shake it, shake it Y como que ahí Te vas tú Pues no sé, güey Como soltando las energías Y agarrando O sea, como que Tus pies conectados con el suelo Como que te vas renovando Energía para el día, ¿no? Entonces esta práctica La he ido intentando Desde hace un mes No estoy del mejor humor Porque estoy enferma Pero sí me ha servido Porque siento que es algo Que puedo seguir haciendo Constantemente Y luego siento que Cuando es inicio de año Nos ponemos metas inalcanzables De voy a hacer un día De todos los días O cosas que vas a lograr En un año Exacto O sí, justo eso De que lo voy a hacer Todos los días Y como fallas un día Lo abandonas para siempre Ajá Entonces creo que lo ideal Es ser amable con uno mismo Y ser realista Con las metas que nos ponemos Y ponerte cositas chiquitas De que, oye Hoy me levanté de la cama Y hice, no sé Dos sentadillas Ah, güey Bruto Son dos más que la otra vez Son dos más que la otra vez También, si abriste los ojos Y te levantaste de la cama Güey, felicidades Porque hay gente Que ni siquiera tiene eso Entonces Todos los logros Son logros Por más pequeños que sean Entonces Siento que este año Vengo en plan Renovación, güey Graben este video Porque yo sé Que en dos podcasts No lo voy a repetir Renovación Paz Le dije a Héctor Que ya no quería ser hipócrita Ya no quería rodearme De gente hipócrita Chiqui, a ver Estas son dos cosas Muy diferentes No queremos Ah, sí, verdad Porque yo no quiero ser hipócrita Y yo no quiero rodearme De gente hipócrita Me encanta ¿Qué? En dos episodios Mi tía se tardó Un segundo En echarle la pelotita A alguien más Dijo Ya no quiero ser hipócrita Por eso ya no me he rodeado De gente hipócrita Y yo, a ver A ver, a ver A ver Son dos cosas diferentes No, pues es que Es la renovación del chakra Este séptimo aniversario Esta señora quiere que le alinean El chakra No, hombre Ay, no, ya Basta ya Vamos a dejarlo hasta ahí A ti ¿Cómo empezaste tu año De alineación de chakras? Fíjate que Algo que me ha ayudado mucho Es que Adopté Una perrita Y en otro capítulo Les voy a platicar la historia De qué pasó con ella Pero me ayuda mucho Que en las mañanas Tengo mi rutina De sacarla A hacer del baño Y le damos toda una vuelta al parque Nos da el sol temprano Me hago un té Y cuando vuelvo de correr De caminar con ella Me tomo el té Y luego salgo a correr yo Entonces creo que Hacer eso todos los días en la mañana Me relaja Me ayuda mucho Aparte siento que te obliga A responsabilizarte De algo más Porque pues ella depende 100% de mí Y eso es O sea Aunque suena vulnerable A veces pues está chido Como que Oye pues tengo Alguien más a quien cuidar Sí Que a lo mejor Que no es lo mismo Que un güey Claro A lo mejor no es un humano Pero pues los perritos Son tan cortitos Que es como güey Es una estrella fugaz Así en la vida Entonces es también padre No cállate no digas eso Porque los perros Son de años largos Van a durar muchos años La licenciada ¿Se llama licenciada? Se llama licenciada Carmela Como Don Héctor pensaba Que era niño Los primeros dos días ¿Cuántos días te tardaste En darte cuenta Que era muy jertz? Como yo Ay Pues no es como Que la estaba levantando Todo el tiempo ¿Sabes? La vi una vez Y dije es vato Y ella respondía Pues le decía Venancio Es que como Le puse venancio Para poder decirle Ven Y venía Entonces por eso Le puse venancio Pero luego Fue venancia Y luego fue Camila Y luego fue Carmela Y luego Es licenciada Carmela A veces es Licenciada Carmela Toffee Because we love it Oh my god I love it Y tú le acabas de poner Camelia Es que me encanta Que si la llevo Al otro lado Va a ser Camelia Toffee Camelia de Tejana Camelia de Tejana Creo que tener Esa rutinita Y también Todas las noches Sacarla a pasear Tantito Me ha ayudado mucho Obviamente Regresé al gimnasio Y Apreciar todo Wey O sea Agradecer todo Pasé De un momento Ustedes vieron Que me desapareció Un poco de redes Y pasé de un momento Sin que cambiara mi vida Y no Todo era mi perspectiva De cómo estaban las cosas Porque mi vida No cambió Cambió mi perspectiva De decir No tengo nada A decir Wey Si tengo todo Porque no lo veo Creo que lo más difícil Es eso Darte cuenta Que la vida Sigue sin ti No pero O sea Se sigue moviendo A tu alrededor Y tú estás Como que así De que No y está cabrón Porque cuando estás En el hoyo Aunque tengas todo No te das cuenta Sí claro Y lo cabrón fue eso Que no Tuvo que cambiar nada Para Tuve que cambiar yo Y trabajar en mí Para poder decir Todo eso Que yo estaba sufriendo Porque no lo veía Y estaba enfrente de mí Y ahora lo veo Y agradezco Y ya que me doy cuenta Porque estaba muy mal Está bien cabrón No poder ver las cosas buenas Qué denso Pues a veces Tienes que tocar fondos Para poder darte De lo que te rodea O sea Darte cuenta De lo que te rodea Sí Y no sé O sea Todo eso que no veía En el momento En el que lo vi Todo eso me levantó Creo que mi parte favorita Es verte ahorita Glowing As a new dad As a new No sabes lo del lichón As a new deal As a new deal We got a new deal Hector de la joya De hecho le dije Que hoy viene vestido Como scrubs Como médico Es que traigo Y se ve Del lichongo O sea Ustedes saben Que mi amor por Héctor Es eterno Pero hoy verdaderamente Se ve del lichongo ¿Qué le dirías A alguien Que siente Que falta poquito Para poder renacer? No te des por vencido Literal Aférrate A la cosa más insignificante Que tú creas Eso te va a salvar Por ejemplo Para mí la cosa más insignificante En su momento Fue volver a leer Los libros de Harry Potter Y me aferré a eso Y me aferré a eso Güey Era como Güey Tengo que volver A despertarme Porque necesito leer El libro mañana Son cosas así chiquitas Y son literal De que Pelitos así De la orilla De una peluca Los que te agarras Y dices Güey No me voy a sentar Y así vas Un día Hasta que un día Amaneces Y literal Es como Pues güey Yo creo que este día Va a ser mejor Y te la vas creyendo Yo creo también Que es de Es de creértela No es magia No es Un día amaneces Y dices Guau Todo es perfecto No Y que has tocado Tantos fondos Que este es uno más O sea Siempre he sido De la idea De piensa En cómo estabas antes Y cómo saliste de ahí Sí Pero Ay güey Eso es que no se Claro Claro O sea Cuando tus demonios Te atacan Está cabrón güey Y sobre todo Pasan las madrugadas Yo creo que Aparte de las cosas pequeñas También es como Saber A veces nos toca A nosotros Ayudar a salir A los demás Porque Si alguien En ese momento Me sacó Fueron Mis amigos Y mi familia Que me estaban Recordando Todo el tiempo O sea Neta Todos los días A cada rato ¿Sabes? Marcándome Cómo estás Cómo vas ¿Sabes? Creo que Ser Esa persona Para los demás Es muy importante También También es Bueno Cuando te dejas Ver vulnerable O sea Siento que Cuando tienes Un exterior Como rudo De nada me toca Y así Y de repente Ver vulnerable A una persona Obviamente No es agradable Más Si es tu amigo O amiga Pues no es No es que no sea agradable Porque no queremos decir Que Ay me incomoda En el sentido de que Wey No te quiero ver sufrir Exacto Pero es también como No sé wey Ver a la persona En su lado Más humano Wey ¿Sabes? De que Pues la estás pasando mal Pero aquí estoy yo wey No pasa nada No estás sola Solo ¿Sabes? Es como No sé Lo que yo muchas veces Le digo a muchas personas De que wey Aunque quieras oír una respiración No quieres hablar Pues nomás me quieres oír respirar Porque respiro bien pinche fuerte Pues wey De que si tú estás bien wey Yo estoy mejor ¿Sabes? De que o sea Mientras él esté bien Y esté sonriendo Y yo me di cuenta Que está genuinamente feliz Todo lo demás Mal y mal ¿Cómo se siente estar del otro lado? No sé si yo llegué al otro lado Es que también tienes que reconocer Que estás en el fondo Digo para mí fue muy evidente Que estaba en el fondo O sea no había manera de ignorarlo Pero no sé si a ti te ha tocado sentir No estás A veces se siente peor Que todo se siente ¿Me? A decir estoy en el fondo ¿Sabes? No pero Porque es más difícil En el super ultrafondo ¿Qué? Ahorita estoy en el super ultrafondo ¿Te sientes ahí? En el submundo No No digas eso Pero Es como que Bueno dilo Dilo perdón Hay una sola cosa Que me drena en este momento Y es mi trabajo Entonces Todo eso absorbe todo lo demás O sea Héctor Fue por mí hace rato a la oficina Y está Su primer palabra Fue como Güey eres otra persona Porque Ahorita estas tres zonas Que estoy pasando Sentada enfrente de Héctor Güey Me siento yo otra vez Poco a poquito así Inclusive Quitarme la ropa de la oficina Es como Güey Soy yo otra vez Entonces siento que eso es lo único Que me está arrastrando ahorita Tú me preguntaste Que si estaba ahorita Y pues ahorita Estoy en el fondo Güey En el fondo a mi parecer Emocionalmente Simplemente estoy Drenada ¿Sabes? Es que sí También es como Si estás en una situación Que no te permite respirar Que no te permite Tener tiempo para ti O no te permite Sumarte a ti Siento que se compensa Un poco mi vida emocional Porque Por ejemplo Esta navidad Y año nuevo Estaba muy asustada Era la primera navidad Que íbamos a pasar Sin mi abuelita Entonces como que Teníamos mucho miedo De güey Después de toda la vida Estar haciendo una rutina ¿Qué vamos a hacer ahora? Y nos volvimos a juntar En familia En casa de mi abuelita Obviamente sin mi abuelita Pero güey La pasamos Puta bomba Y eso como que Me llenó pedacitos Del corazón De bueno Estas cosas están mal Pero aquí está esto güey Claro Entonces es X esto No pasa nada Y poder pasarla bien Sí Y poder pasarla bien O sea siento que por ejemplo La boda de tu hermano Fue eso para ti Sí Literal Hoy por cierto Ya nos mandaron las fotos Y hay cuatro fotos tuyas Poniéndole el culo a Bad Bunny Porque No ya Ya En la boda de mi hermano Hubo dos shows O sea Obviamente la música del DJ Que estuvo con ganas Se la super ripo La verdad Pero pues Salió de repente La monja esa De la taga A eso me daba mucho miedo Los ojos de toro loco Y yo ya Deja de verlo Nos juntamos en familia Para ver las fotos Y le digo a mi mamá Que esperabas que La monja satánica Fuera salir O sea que Pensabas en la boda De mi hermano Y que fuera a ver fotos Con una monja satánica Dándote shots De vodka tamarindo Esa era la monja Que te mojaba todo La verdad Que ni le atinaba bien No La monja así bella El que te moja Andaba todo mojado Era el Bad Bunny Que era un Bad Bunny Ese estúpido Fue el que me echó Vodka tamarindo En el ojo Literal Era un Bad Bunny cabezón Y hay como cinco fotos Del álbum Que son Nada más tú con él Perreando Ya Ya Y no te acuerdas que tú Ándale Perreale Bad Bunny Ahí está Ahí está Y yo le decía Ya no quiero Y Héctor Ándale Ándale Me encantó que la gente No dejó de bailar O sea estaba lleno Literal No había Un alfiler más Que cupieran de esa pista O sea No era la pista literal Era tipo todo lo demás La pista estaba grande Pero estaba llena todo el tiempo Y todo lo demás Estaba lleno de gente bailando O sea La gente no dejó de bailar Entonces Me dio mucha risa ver eso Y las fotos se veían como Genuinamente Todo Güey Tu familia Sí Tus abuelitas Mis abuelitas Sus abuelitas Las dos estaban Baile y baile Hay un video de yo dándole shots A mi abuelita Le vale Le vale O sea yo le grité ¿Qué estás haciendo? Y él Y su abuelita bien buena Levantó el piquito Y yo No No Y luego Aparte estaban todos O sea Guavir fue capitán de la mesa Yo fui capitán de la mesa Que se me hace todavía injusto Pero bueno No vamos a discutir eso No pasa nada Está bien No pasa nada Es que también Yo creo Yo no tuve Ahí decisión No pues Obviamente Depo baby Pues era el hermano El novio Claro Claro Pero Guavir viajó Sí No y aparte Guavir se lo merecía Desde Canadá Y Guavir se lo merece Claro Es una super fiesta No no na Y aparte todo Nos hizo reencontrarnos A todos Todos Literal Todos Gente que hace años Que no veía Mira piensa En quien estoy diciendo Ya Así Traca En medio de la pista Era También fue mucho reencuentro Ahí Sí Pues por eso te digo Sí Y que lo vi Que me vio Y yo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Lo bueno es que yo Yo me sentía espectacular Pero un subirme la faja Un subirme la faja Yo le decía a todos Si usted ve la faja La sube señor Y ya todos andaban así Yo andaba en calzón chino Por todas partes Sí La verdad Esa boda me llenó el alma O sea Si hubiéramos podido poner 50 pesos Para cooperar todos Para que no se acabara Lo hubiera hecho De verdad Pues ahí estaba el sobre Que no nos había puesto Oye Y un frío Un frío que hacía Estábamos como pollitos rostizados Pollitos de colores Y no sé cómo Valeria No se quemó la espalda Esa mujer Calcinaba Estaba la pelada Estaban los calentadores Fue en una hacienda Entonces Sí estaba haciendo frío Pero la verdad Dentro de la carpa Donde estábamos Estaba bien Solo se sentía Si salía Eso bien Pero ya una con la pena Ni sentía nada Entonces Nos turnábamos Como pollos en asador Estaba aquí el calentador Y aquí estaba nuestra mesa Y pues acá estaba como El jardincito ¿No? Y nos decíamos Es que oigan Hay que turnarnos Para que nos calentemos La espalda Estaba Valeria De verdad O sea Roja 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 Y el pelo Así de que Le decía Chevo Está pelada Se está echando Como el perrito Se está quemando Se está quemando Quítale ahí Se está quemando Se llama Banca O Bianca Bianca Si ya se cuenta Así Valeria De que Te cuento Valeria Aparte Héctor Me gusta porque siempre Me presenta gente Super cool Es que todos Hicimos click cañón O sea No todo el mundo Se conocía Pero realmente Güey Tus primos Güey No Los amo Digo Derejita de mi corazón Pero yo no sabía Que tenías otros primos Grincos reales Güey Yo los vi a la salta y salta ¿Y quiénes son esos? Son primos De allá De donde son? Los United Ay pero ellos Si son realmente Americanos No esta farsa Que tenemos aquí El señor que se fue Tres veces Esos señores Si son grincos reales Yo dije ¿Y este extranjero? ¿Qué está pasando? Y se me comentó Que era la familia Ya querías La green card Ya querías Emparentarla Primos Lo vamos a hacer Yo quería emparentarla Primos No vamos a hacer No sé quién me dijo Que no vas a estar en la familia Y yo Ni lo intentes Hubo un momento Donde tus papás Abrazaron Eso también me llenó Mucho el corazón Estaban Los mejores amigos De tu hermano Estaba Chevo Estaba Pablo Y yo los estaba viendo De afuera Y luego me enojé Y luego me juntaron Pero era como ¿Sabes? De que no sé Este círculo De toda la gente Que hemos conocido A los papás De Héctor Y de Ricardo Y todos estábamos Ahí en ese mismo círculo No sé Todo fue muy wholesome Sí Todo fue muy bonito Yo normalmente No diría que algo Es la boda del siglo Si no soy yo Pero Esta fue la boda del siglo Es que tú te vas a casar Al próximo siglo Amiga Ay pues A cómo voy A cómo voy Este development character No nos está gustando Es que ya llevamos Vamos a hablar Vamos a hablar En otro episodio No pero vamos a hablar Del elefante en el cuarto O sea Llevamos 48 capítulos No son tantos Pero han sido como 3 años Entonces Ustedes nos han visto Diciendo de que Yo nunca me voy a casar Ya me voy a casar Fíjate que siempre no Fíjate que siempre sí Bloqueado Fíjate que me volví a enamorar No sé De que estoy en mi mejor momento Ando valiendo queso Me siento muy bien Me siento O sea Nos han visto Y quiero decir también Gracias por no Abandonarnos Aunque no hemos sido Constantes Todo el tiempo Sí Pero Justo antes de empezar A grabar De eso estábamos hablando De que oye Ya vamos a Proponernoslo Proponernos de Vamos a tomarnos Villa Alegría Muy en serio Porque a ver Si lo tomamos en serio No Siempre lo hemos tomado en serio Pero Como que hay un momento En que sentimos Que la vida nos ganó Pero ¿Sabes cuántos mensajes No nos llegan de que De la gente Los mensajes me llenan demasiado A mí también O sea de verdad Gracias por no dejarnos ¿Mi? Medio hipo ¿Cómo se llama? Mi historia favorita Fue la que nos habíamos peleado Y Héctor y yo leyendo Y Héctor y yo leyendo Había rumores Había rumores Me encanta como es la gente chismosa Me encanta y me caga a la vez Porque hay gente Son buenos para inventar Son buenos Escriben así Es que Son buenos Supe que no sé qué Que le hizo esto Y luego luego no sé qué Y ya vi que en la foto Que nada Y casi ya se van a dejar de seguir Me dijeron ¿Qué te pasa? Traca Traca Aquí estamos otra vez Aquí estamos ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Como Wisin y Andela Mándonos vamos Como las Spice Girls No Pero la única que triunfó Fue Victoria Pero se juntaron O sea lo que importa Es la amistad Ah bueno Friendship never ends Right No la verdad Fuera de broma Este episodio Lo hicimos Y siempre lo hemos dicho Es por y para ustedes Y el que sigan ahí Aún y cuando No tenemos constancia Nosotros Nos llena mucho el corazón Y nos hace saber Que les gusta lo que hacemos Que están felices Con el contenido Y que tenemos A una comunidad leal Que somos una comunidad leal Ya es la isla Benchortiana Fusionándose Con mi alegría En pronto vamos a atacar El Capitolio Claro Claro Vamos a derrocar al presidente Hombre Este capítulo no se sube Dígale 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 Y soporta Si alguien Si se quieren morir de hambre En la Benchortiana Póngale a la presidenta Ay pues Pues les dire Les dire Todavía vamos a estar En nuestra afanada sección Ya estoy harto ¿Verdad? Sí claro Porque supongo que Nos hemos estado hasta la mano Y ya lo traes Ya lo traes listo No 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 Solo me acordé que Hay que seguirles dando El mismo contenido Que les gusta Claro de calidad El ya estoy harto Se volvió muy famoso Que piden y se merecen El ya estoy harto Se volvió muy famoso En los Reels Que sube Héctor En su Instagram De hecho Un ya estoy harto Estuvo nominado Para un Oscar Pero como hubo huelga No salió Creo que mi parte favorita De los ya estoy harto Son los comentarios Aquí va el tiempo Corre Ya estoy harta De que la comida china Cuando la pides Después de las 5 de la tarde Te manden las sobras De lo que sobra Del día Hoy me tocó comerme Un espagueti Más seco Que la chingada Y estoy harta De que la comida china No digan Si ya va a pedir a las 8 Y yo cierro a las 8 ¿Por qué no le echo Más juguito del guiso Para que no esté tan seco? No mames wey Me lo tragué Gacho 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 Me caga Wey es que estoy muy enojada Porque el espagueti Se veía bien bueno wey Está bueno En la foto Está bueno Era una foto de Google No voy a decir que no Pero la verdad es que Si estaba seco Seco Mío seco Bueno es que también La señora Tengo que decir Esto Tengo que Voy a pasar Vas a defender Voy a defender a la comida china Porque siempre es atacada Nunca se sabe Qué animal nos estamos comiendo Para empezar Voy a defender al panda O dragón No sé cómo se llame O Feng Shui Ok Lo único que tengo que decir Es que No puedes culpar A la comida china Si la cazuela O sea A las 7.50 Pides la comida Se acabó Y a las 8 A las 8 cierran Y tú a las 7.50 Estás pidiendo la comida ¿Qué querías? Que te hicieran Tu propio espagueti Que le echaran De la grasita Aunque tengo que decir Yo te pregunté Antes de que lo pidieras Qué calificación tenía Porque la otra vez wey Pedí una comida china Y al día siguiente O sea Uno pide Es basta ¿Sabes? Eso te alimenta Como por una semana Exacto Yo dije Esto lo voy a comer Durante 4 días Lo voy a separar En platitos Como la gente fitness Toco ese arroz wey Se volvió una cosa incomible Tenía vida propia Era como una Gelatina Asquerosa Tenía un olor O sea Me pregunté Si realmente En algún momento Fue comida china eso Aquí voy Con mi Ya estoy harto Ya estoy harto De que cuando voy manejando Por un carril Que va En cualquiera De los extremos Los Están haciendo fila Para el car wash Ocupan un carril Wey Qué chingados Te pasa Saca una cita Porque para la peluquería Tengo que sacar cita Y no ocupo nada de espacio Pero literalmente Me van a quitar pelo Pero tú ¿Qué quieres lavar tu carro? No puedes sacar una cita Para que no se haga el trafical Y no corramos peligro Todos los que vamos En ese carril Y de repente ¿Qué está pasando? Son 40 cabrones Que quieren lavar su carro El mismo día Y se estacionan En la calle O sea No se estacionan En el car wash Porque el car wash Dice Ah, aquí todo esto es mío Yo soy dueño del país Yo soy dueño de las calles Me importa un bledo Me importa un bledo Hacia donde vayas Yo voy a hacer tráfico Voy a hacer choques Voy a hacer caos Pero tus asientos Y tus asientos Y tus Limpios A mi mamá Le pito que esté tierroso El carro Pero no quiero Que hagan tráfico No quiero Que me pregunte Si Godzilla pasó Pero no Realmente Son 40 30 güeyes Que quieren lavar el carro A la misma hora Y no pueden sacar un número O no se les ocurre A los del car wash Decir Venga a esta hora Y hacen una fila Y se les pone a todo Ya estoy harto Como Héctor ya maneja Esa es una nueva habilidad Pokémon Que desbloqueamos hace poco Hablando de Renacer Fue por mí al trabajo ¿Ustedes alguna vez creyeron Que el señor Héctor de la Hoya Propiamente manejando Iba a llegar a mi oficina Porque yo no Lo logré Me amenazó Y me dijo que no iba a volver No voy a volver a esos lugares Porque estaba Muy complicado Muy difícil Muy difícil Y luego había una intersección Donde pues tienes que pasar a la brava Uno para manejar Tiene que hacer cosas bravas Estuvo feo güey Y él realmente dijo No, no No lo voy a hacer Se fue por otra calle Y dijo no lo voy a hacer Y prefirió rodear el tráfico Que echarse literalmente Y llegamos más rápido Se fue por toda la orilla también Para no incorporarse A todo el tráfico Y llegamos más rápido O sea Y luego Cuando se te acaba El camino de la orilla ¿Qué? Yo siempre voy a llegar A todas partes por la orilla Si puedo Todo lo puedo rodear Todo lo puedo Cristo que me fortalece Todo tiene solución Y a mí no me van a obligar A ir por donde van todos La verdad es que Manejas bien Gracias Muy precavido Más bien Manejas bien No tengo que decir gracias Solo me da risa Que pregunte por los letreros De que no se había un alto Tengo que hacer alto Y yo dale, dale No, pues es que tú me decías Las cosas contrarias Literal En el momento en el que Tuviste el coche Dijiste dale a la derecha Y era a la izquierda O sea, también ¿Cómo puedo confiar en ti? Pero usted sabe Como manejo yo ¿Cuántas veces No arriesgué tu vida La mía Y la de los demás? Pero tú no eras La que manejaba Viendo el celular, ¿verdad? Yes, man ¡Claudia! Sí, pero luego se me quitó Ya La que estaba pasada De lanza era Jessy Saludos Jessy A la bestia Ella sí Esa morra así Que venía apagando el gas Acá subiendo fotos Editando No, no es Hablando por teléfono Pidiendo McDonald's Manejando Peinándose Se maquillaba Todo Todo menos manejar Todo Y manejar Y yo ¿Qué autoridad tenía? Ni una ¿Manejas a buena velocidad Para alguien Que me dice Que si a los 80 Ya es mucho, güey? Muchas veces me dijiste Le estás pisando Yo respeto los límites Le estás pisando Es que la gente se ofende Y dicen Es que manejas muy despacio A ver, ahí dice ¿Cuánto tengo que ir? Yo voy a obedecer El chiste es que Este nuevo Pokémon Estamos muy emocionados De tenerlo Y he looks very hot Manejando O sea, esta de verdad Sí, porque tienes este ¿De verdad? Sí, te tengo que tomar Una foto pronto Tenemos una despedida No, verdad Solo un saludo Güey, hace tanto que no grabamos Que no me acuerdo Güey, ¿sacás hace cuánto Que no grabamos? Ya sé hace cuánto Que no grabamos Hace cuánto Cinco meses Cinco meses sin grabar Desde agosto Ah, güey RIP Mi primera chapa Bueno, pues no pasa nada Regresamos Gracias por ver este episodio Los amamos No nos abonen Comenten, liken Y acuérdense de compartirlo Porque es la manera Que llegamos a más gente Chao Que llegamos a más gente Y acuérdense de compartirlo ¡Gracias!